¡Suscríbete al canal! Alucinados con la obra de los titanes, los enanos recuperaron las tablillas místicas de sus creadores, de la legendaria Ulduar. Al activar una de las tablillas, el rey Magni Barbabronce cayó preso de una terrible maldición que fusionó su forma similar a una estatua, con el corazón de diamante de Forjad. Para agravar la tragedia, la hija rebelde de Magni, Moira, regresó para reclamar el trono en su nombre y en el de su hijo, un niño hierro negro. Para evitar la guerra civil, los enanos crearon el Consejo de los Tres Martillos, una delicada coalición que repartía el poder entre los clanes. Ahora, con la creciente agitación política en el reino, y el gran cataclismo que asola las tierras vecinas, el futuro de Forjad recae sobre enanos valientes, como yo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Mantén los pies en la tierra ¿Qué hay? Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un honor Estupendo Fantástico 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 ¿Te interesa una pinta? Con cuidado, colega